¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metes ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Y desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla de Robin Revilla Grupo Grupo Magallín ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metes ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Y para toda la banda, solidera ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metes ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metes ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no metes ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Uepa Uepa